Sí, básicamente como veníamos comentándoles, están ingresando los ingenieros, los arquitectos, analizando la situación del edificio, viendo qué parte es la que se va a demoler, preparando los planes de demolición, los planes de prevención, los planes de seguridad y en paralelo también lo que son zonas verdes, ya están ingresando los locatarios con los aseguradores, viendo el daño que ha tenido la ciudad estructural, por el fuego, por el agua, por el hollín, las mercaderías, los equipos, el equipamiento, así que bueno, en eso es en lo que nos estamos trabajando en estos momentos y a su vez también en paralelo hay un equipo de diseño interno que estamos seleccionando, terminando de ver propuestas que han traído diferentes estudios de arquitectura para lo que va a poder ser eventualmente la nueva obra que va a sustituir lo que se va a demoler. Hablando de demolición, ¿ya hay fecha? No, 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 todavía no hay fecha, sabemos que no va a ser algo muy estirado en el tiempo, pero recién este lunes ingresaron los ingenieros, hay que hacer ese estudio de forma muy bien, muy precisa, no se puede errar en nada, entonces es preferible invertir algún día más y no apurarnos con estas cosas porque una demolición mal hecha, además de ser riesgosa y peligrosa, también puede afectar parte del edificio que está bien. Lo que sí es seguro que es la zona vallada, es la zona que está más afectada. Sí, la zona vallada es la que el bombero se determinó con peligro de derrumbe u otras cosas y obviamente se eliminó por seguridad, pero no necesariamente es la zona de molar. Esta es una primera intervención que normalmente siempre se extiende más de lo previsto por las dudas, pero después los técnicos son los que van a ir a fondo viendo exactamente hasta dónde. La zona vallada es la zona de 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 la zona CC por Antarctica Films Argentina